Bueno en este video vamos a probar lo que es Clone Drone Intel Danger Zone en PC de bajos recursos para ser en específico estamos hablando un Intel Celeron 847 de 1.10 GHz, 4 GB de RAM DR3 a 1333 MHz, Windows 10 LTSB 2016 de 64 bits y tenemos como integrada la Intel HD Graphics 2000 con 32 megas dedicados de vídeo una cosa que quiero aclarar antes de seguir con el vídeo pues quiero decirte una vez que todos estos días estuve súper súper ocupado y fíjense de por si la fecha en la que estoy grabando lo que es este vídeo 30 de noviembre prácticamente ya estamos en diciembre y la verdad que no no me no tuve chance por la cuestión del trabajo la verdad no tuve nada de tiempo de grabar ni nada por el estilo así que espero que lo entiendan ya de todas formas ya a partir de hoy pues prácticamente lo que estoy grabando este vídeo que ustedes mismos lo saben que yo cuando grabo un vídeo cuando hago vídeos de una vez grabo todos los que puedan para luego programarlos y todo eso así que bueno ya dicho esto pues vamos a ejecutar lo que es el juego vamos a ver si llega a ejecutar o no la verdad que no sé si llega a ejecutar es un juego que me han estado solicitando en el canal así que vamos a probar a ver qué tal si vale la pena o no vale la pena y eso así que bueno vale ahí está hoy pero está ido muy lento no a ver vamos a gráficos y más sencillo sin que el de lf9 para grabar ok voy a colocarle aquí en esto en fast voy a dejar la resolución tal cual a ver qué pasa el modo pantalla completa sincronización verticales activada bueno no está yendo muy bien ahí voy a ponerle en 640 x 480 bueno subió un poquitico tampoco como que subió mucho los fps pero bueno por cierto voy a colocar el idioma y basura conserva toda la basura no voy a retirar toda la basura ok vamos a darle un jugador muy interminable vamos a poner ese para no poner la historia esta es algo interesante vale me muevo con w d a s d ataco con un clic ok vale una cosa el sonido porque se me hace que éste esa música tiene copia está muy chula la música pero lo más seguro y estoy 100% seguro la verdad ala 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 oye está interesante ala me mataron me han matado no sé cómo se juega así que de una vez se los aclaro hola Vale. Hola, 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 hola. Oye, pero. Una cosa. Este man. Hola, lo que acaba de hacer ese man. Vale, lo acabo de derrumbar. Qué bien. Vamos, vamos, vamos. El humano ha ganado. Eureka. Oye, está interesante. Me está empujando por acá pero No hace más nada Ah regresa el ascensor, vale Voy a regresarme al ascensor A ver que tal Vale Guau, aquí sí se está bajando Ay, puedo hacer mejor Una vida ahí, se la coloquemos Ve a luchar Guau, en esas son las Son así, bajan mucho los FPS, la verdad ¡Hala! ¡Hala! ¡Eh, eh, eh! ¡Hala, que me muero, que me muero, que me muero! ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Ah, que me quitaron una pierna! Con razón que ando chueco ¡Ay, que me matan, que me matan! Vale ¡Eh, eh, eh! El arquero mató a su compañero sin querer Vale Vale, otro tumbado ¿Esto qué es? ¿Para qué es eso? ¡Ah, vale, vale! Apillo ¡Uy! Vale Bueno, vamos a dejar ya hasta aquí el video O sea, no me entiendo muy bien el juego Pero, ok, fue interesante Así que, bueno, espero que te guste este video Recuerda que suscríbete al canal Activa la campanita Recuerda que en la descripción del video Solo que es el link del Discord Para que se uno Recuerda que es totalmente gratis Al igual que el canal de Segunda Que también está en la descripción Y bueno, yo me despido entonces Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!